¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a buscar a Mashpi, a ver... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! Todo bien, aquí en la finca. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, ya te decía, yo estoy en Colombia. Estoy desarrollando un bosque comercial de una hectárea desde cero, aquí en Pereira, Cundinamarca. ¿A qué elevación es? Estoy a 1,750 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué bonito! Es alto. ¿Ustedes para trabajar con cacao están que por ahí en los 400? Estamos a 560. Ok, chévere, chévere. Entonces, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué cosas te mueven? Cuéntanos, Agustina. Soy Agustina Arcos. Estudié hace muchos años de ecología y desarrollo sostenible. Toda mi vida ha sido ligada al campo. Crecí en una finca cerca de aquí, justo a 1,800 metros sobre el nivel del mar, en el bosque nublado. Vengo de una familia que le ha gustado mucho la conservación, que se ha dedicado voluntariamente a conservar bosques, siempre vinculada al campo. Cuando terminé la universidad, de mi carrera de ecología, comenzamos a restaurar la finca de mi familia, que era una finca ganadera. Junto con mis hermanos, hicimos un proceso de transformación de esta finca ganadera. Y luego Alejandro, que es mi compañero, que es de Costa Rica, y yo migramos acá, a esta nueva finca, que estamos aquí hace 13 años. Nuestro objetivo fue la conservación de estos últimos bosques que son de la parte baja, lo que se llaman los Andes tropicales, o también mucha gente le dice el Chocuandino, que son bosques que están justo en el Quiedemont. Entonces, nuestro objetivo de vida ha sido conservar estos bosques y restaurar. Ahora comenzamos, como les dije hace 13 años, diseñando los sistemas agroforestales. Poco a poco han ido cambiando estos sistemas agroforestales. Entonces, ahora me dedico también a la transformación de los productos que salen de los bosques comestibles. Tenemos un pequeño taller donde elaboramos nuestros chocolates. Entonces, en realidad me dedico a todo, desde el cultivo, la producción de biofertilizantes para las plantaciones, a la transformación de la materia prima. Tenemos animales aquí en la finca, entonces también me involucro en el cuidado de los animales. También damos talleres aquí, entonces también estoy involucrada en los talleres y a todas las actividades relacionadas con la finca. Chévere, chévere. ¿Qué es Más Pichocolate? A ver, nace como un emprendimiento que busca conservar la naturaleza. O sea, el objetivo de Más Pichocolate es conservar la naturaleza y mostrar que otro modelo de producción es posible. Que se puede producir alimentos de buena calidad, que se puede sostener financieramente un proyecto desde la conservación de la naturaleza, desde la agricultura regenerativa y desde la restauración. Chévere, chévere. Muy bien. Y cuando iniciaron, ¿cuál fue como el principal desafío en todo este proceso? Pues, ¿qué ha sido como lo más que recuerdas que tú digas, pucha, qué duro? Son muy lindas cada etapa, así del establecimiento de un bosque comestible. Claro, al inicio llegamos a una finca que estaba completamente degradada y cuando hay esta degradación del suelo hay muchas plagas. Por ejemplo, había muchísimas hormigas. Entonces, el trabajo del campo en sí era súper duro porque eran potreros que estaban a puro sol. Entonces, por ejemplo, ponerte a sacar los pastizales en un potrero que está a puro sol y plagado de hormigas, garrapatas, de cuestiones así. Era físicamente duro, ¿no? Porque nos metíamos a trabajar ahí en estas áreas degradadas y salíamos picoteados por las hormigas, llenos de garrapatas y así, ¿no? Y cuando nos establecimos en la finca tampoco teníamos infraestructura. Entonces, llegamos un poco acampando. Entonces, en ese sentido, la parte física era un poco dura, pero súper lindo, ¿no? También, así, trabajar duro en el campo y después irse a pegar un baño en el río y acostarse cansado. También, por ese lado, era gratificante. Al inicio del establecimiento de los sistemas agroforestales era un poquito difícil conseguir todo el material como de una, ¿no? A veces uno tiene como el diseño de la plantación en su mente, establecido en planos, en dibujos, cuestiones así, y es un poco difícil conseguir como todo el material de una. Entonces, sí nos tocaba movernos así, buscando así la manera de implantar los sistemas agroforestales. Eso en esa etapa. Después de la etapa, ya cuando teníamos nuestra cosecha y nuestra producción, fue difícil el tema de la comercialización porque nosotros, claro, producimos el cacao con un amor así increíble, poniendo un cuidado súper grande desde la plantación hasta la cosecha. Y cuando fuimos al mercado con nuestra primera cosecha de cacao, nos dimos cuenta que nos pagaban una miseria y que nuestro cacao estaba así yéndose con todo el cacao convencional mezclado ahí. Entonces, claro, esa etapa de transicionar desde producir materia prima a producto elaborado fue todo un reto, ¿no? Y luego ya cuando teníamos el producto elaborado, entonces la etapa de conseguir un mercado también, la comercialización. Chévere, chévere. Te escucho y me imagino cosas personales, pues, porque yo también tengo terreno, pero ahora no estoy viviendo allá porque no tiene infraestructura adecuada. Y digo, te escucho y me pongo a pensar, ay, ¿será que yo me voy a acampar también? ¿Qué tal eso? ¿Eran ustedes dos nomás? ¿Había alguien más? No sé, ¿tenían hijos? ¿Cómo era ese proceso? ¿Una carpa normal que se lleva uno a la montaña? ¿Cómo era eso? Claro, no tenemos hijos. Mi familia vive en una finca de aquí como a una hora y media, la finca donde crecí. Entonces igual fue el apoyo de mi familia, ¿no? De mis papás, mis hermanos, mis sobrinos chiquitos. Somos una familia como bien unida, entonces en realidad todo hemos hecho en familia, ¿no? Y este proyecto también ha tenido mucho apoyo de la familia. Primeros años sí estábamos aquí de planta, mi compañero y yo, todo el tiempo. Y después tuvimos una amiga alemana que se vino a vivir acá con nosotros y nos ayudó también bastante a establecer el proyecto. En un inicio teníamos una casa como súper viejita, que era así la típica casa de montaña, así sin una ventana, oscurísima, oscurísima. Y estaba llena de murciélagos porque había estado abandonada mucho tiempo. De hecho, medio limpiamos y dormíamos en carpa dentro de esta casita. Y después la desbaratamos y rescatamos bastante madera buena porque era madera antigua y volvimos a hacer ya una casa mejor. Chévere, chévere escucharte, Agustina. Veo que tienen mucha diversidad de otras especies en la actualidad. ¿Tienes una contabilidad de cuántas especies aparte el cacao tiene? Sí, tenemos más o menos 350 especies de plantas útiles vinculadas al cacao. Desde tubérculos, especies frutales, plantas medicinales. ¿350 en qué área? Ahorita trabajamos en 7 hectáreas. Chévere, chévere, ¿no? Qué inspiración, qué inspiración. Yo tengo 5 hectáreas. Igual pienso hacer como un par de reservorios porque no tengo una fuente de agua así como permanente. Entonces necesito hacer sistema de captación de agua de lluvia y eso. Pero no, súper chévere. De verdad me parece muy, muy interesante. A mí me gusta mucho también la agroforestería. He tenido la oportunidad de trabajar bastante con cacao también. Nosotros vinculamos mucho el cacao con jengibre, así como estrato alto, fruta de pan o árbol del pan, los hartocarpus, piñas, parchitas o las pasifloras, maracuyás, diferentes guandul también o diferentes pijón pis. Muchas especies, botón de oro así, plantas productoras de biomasa. Me gusta mucho la deucaena también, así como plantas fijadoras de nitrógeno. Mucho ñame en esos sistemas hemos producido. Ustedes, ¿qué tipo de manejo le hacen al cacao? ¿Le realizan solo mantenimiento así con podas? ¿O realizan fertilizaciones anuales? Más o menos, ¿qué tipo de mantenimiento están realizando? Nuestros cacao tales tienen más o menos 10 años ya, unos, digamos, 9 años en producción. Entonces sí hacemos podas a los cacaos porque aquí es súper húmedo. O sea, es un lugar complicado para producir cacao y de hecho muchas otras frutas porque hay poco sol. Entonces hacemos controles fitosanitarios súper continuos. De hecho, cada tres días vamos recorriendo toda la plantación y sacando los frutos que están con síntomas iniciales de las enfermedades para que los foras y no se disipen. Entonces el control fitosanitario es súper importante para nosotros en este ecosistema. Sí ponemos biofertilizante líquido y también microorganismos activados por lo menos una vez al mes, aunque en estos últimos seis meses no hemos puesto porque no hemos tenido verano. No ha parado de llover, no ha habido nada de verano. Entonces es un poco difícil la aplicación de biofertilizantes líquidos. Después hacemos bocashi, tenemos cabra aquí, entonces producimos el estiércol aquí mismo. Del taller nos sale bastante cascarilla de cacao, entonces hacemos un bocashi a base de estiércol de cabra y cascarilla de cacao. Y aplicamos cada seis meses, hacemos una aplicación. Ahora estamos en una etapa de manejar la parte alta, el docel y el subdocel de las plantaciones para ir abriendo un poco de espacio para que entre más luz, porque como te dije aquí es súper nublado. Entonces sí, estamos haciendo podas de los árboles más altos. Tenemos asociado harto carpus o achotillos. Tenemos una parcela que está súper linda que está asociada con chontadur. Entonces esa es una súper buena asociación, porque el chontaduro hace una copa bastante alta y permite el paso de la luz. Es súper lindo porque el cacao tiene bastantes problemas con ardillas y guatusas, roedores, ¿no? Que se comen las mazorcas. Entonces justamente cuando se produce el cacao, entra en producción el chontaduro. Entonces ahí todas las ardillas y los roedores prefieren obviamente el chontaduro y nos dejan tranquilo el cacao. Entonces eso es buenazo. Ah, mira eso. Muy bueno. Porque yo estaba entrenadito manejando un cacao tal. O sea, llegué a un punto donde definitivamente le dije al equipo, pues a los obreros, vamos a empezar a cazar ardillas. Afortunadamente los obreros se las comían. Para hacer, no sé, un almuerzo tendrían que comerse como tres ardillas. Ustedes empezaron desde cero, hicieron la plantación y le han hecho el manejo desde que le hicieron la plantación. En este caso yo he estado trabajando con un cacao tal que tenía 20 años abandonado. O sea, eran árboles gigantes de cacao. Estoy hablando de unos 5 metros de alto y como unos 5 metros de diámetro más o menos. Que las ramas eran tan grandes que se caían. Entonces había una población de ardillas que tenía pues toda una vida o no sé, como 50 generaciones, muchas generaciones de ardillas comiendo, reproduciéndose libremente. Y pues era una población que era muy, muy difícil de controlar. Y dije, no, definitivamente tenemos que buscar alguna forma dentro de la ecología. A mí me gustan mucho las redes de relaciones que hay dentro del todo el ecosistema. Pero en este caso para un cultivo comercial, el cliente que me estaba contratando a mí necesita tener cacao, porque era impresionante. Ya cuando uno veía las mazorcas que estaban, ay mira, ya están listas para cosechar. Y uno las toma y cuando las mira por el otro lado, tremendo hueco, ya no tiene nada. Pero por fuera, a la distancia, se ven hermosísimas, bellísimas. Y uno te emociona, ay mira, ahí se ven muchas mazorcas. Pero cuando uno las toma para agarrarlas, pues es que están recomidas. Entonces llegué a esa conclusión. Dije, no, vamos a darles un impacto para reducir fuertemente la población con trampas. Hicimos jaulas y fue la única forma. Como tres meses más o menos. Es algo que, bueno, lo digo, no sé si con vergüenza, pero como cuando uno tiene un cultivo, tiene que hacer algo. Porque si no, o sea, muy bonito el cuidado de la naturaleza y todo eso. Pero entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que las ardillas se coman todo. Yo digo, bueno, si no lo hago así, de esta manera, que la estoy proponiendo yo, que es pues cazarlas para bajar la población y poder hacer un buen manejo. Porque si no lo hacemos así, el cliente va a buscar productos químicos, venenos y cosas así. Porque sí o sí es su actividad productiva y compraron la finca pensando en producción. Si quieren también, este, me contrataron porque quieren tener un sistema agroforestal que cuide la naturaleza. Pero pues tienen que buscar producir de alguna forma. Que fue como que el punto medio. Igual sigue existiendo una gran población de ardillas, pero en este punto ya no es tan brutal como cuando iniciamos. Pero chévere lo del chontaduro. Me parece muy, muy interesante. Esa sucesión es increíble porque obviamente el chontaduro tiene full propiedades. Es un súper alimento. Entonces, claro, los animales obviamente prefieren el chontaduro. La cosa es que estos bosques de alimentos, digamos, o sistemas agroforestales, siempre estamos como cortando el estado sucesional. Entonces, siempre se quedan en un estado sucesional súper productivo. Donde los roedores van a aprovechar y van a reproducirse así por miles, ¿no? Entonces, de alguna forma, y hay que controlar, por lo menos hasta que el ecosistema esté mejor y lleguen otros depredadores. Como gavilanes, tigrillos, cosas así, ¿no? Claro, claro. Cuando ya hay todo un ecosistema y se empiezan a traer otros depredadores, cuando hay una gran población de presas y las ardillas son presas. El problema es que ya, por ejemplo, esos tigrillos, de repente, donde están ustedes, si pudieran tener como algunos puentes o corredores biológicos, esos tigrillos puedan llegar a este punto. Donde yo estaba había como mucha ciudad alrededor y tal vez era como muy difícil que llegaran estos otros depredadores. De repente, tal vez, algunas serpientes, constrictoras, pero no vi muchos así como depredadores por la zona. Sí habían incluso hasta venados, pero como que no habían muchos depredadores. Que hay que hacer ruido, poner globos en los árboles, pitos para los trabajadores. Yo he visto que ponen CDs, los cassettes, la cinta esa que hace como una vibración. Hay trampas de viento, como por ejemplo, que con el viento golpee una lata, ¿no? Como si uno estuviera con una cuchara golpeando una lata de sardina, pero eso ha accionado con el viento. He visto eso, no lo he hecho, pero si vuelvo a ir a ese proyecto, lo haría. Seba Tierra nos escribe, según Koch, todas las plagas son agentes dinamizadores del ecosistema. En efecto, es importante que todos los seres dentro del ecosistema generen una perturbación. La perturbación es súper importante, por eso las podas revitalizan a las plantas. Pero cuando hay un descontrol, como en el caso nuestro, que había un exceso de roedores porque tenían alimento por muchos años y ningún tipo de depredador, teníamos que hacer algo. Después de hacer un análisis biológico y ecológico de la zona, fue la solución que encontramos. Pero es chévere, pues, seguir investigando, que seguramente hay otras formas para hacer. Ustedes, cuéntanos Agustina, aparte con las cabras, ¿qué tal? ¿No las dejan entrar al bosque o las tienen totalmente aparte, estabuladas? ¿O cómo manejan esa relación? No están estabuladas. Tienen más o menos un poquito más de media hectárea cercada. Y ahí esta media hectárea tenemos dividida en recintos para que el pastoreo sea más controlado. Y tienen como un corral así elevado para que el estiércol caiga abajo y podamos recolectar fácilmente. Como dentro del cacao tal se produce bastante guineo, bananos, entonces les damos bananos picados todas las mañanas. ¿Verdes o maduros? Depende. Si hay maduros, preferible maduros. Si no hay, entonces ya verdes. Pero casi siempre maduros. Ah, chévere, chévere. Siempre les ponemos un poquito de microorganismos sólidos también. Entonces ahí tenemos queso, yogur también para la casa. Excelente, excelente. Ay, qué bueno, ¿no? Pues me parece muy interesante su proyecto. ¿Algún consejo para las personas que deseen iniciar, digamos que tengan una tierrita y que quieran empezar a transformarla? ¿Qué le consejarías? Hay que analizar súper bien como el ecosistema, ¿no? El entorno, el clima, la topografía, para el diseño. Pensar muy bien en la zonificación de la finca, dónde pueden ir las infraestructuras, de dónde sacar el agua. Cuestiones así, planificar antes bastante bien y tomar en cuenta siempre como el entorno. También es bien importante y a nosotros nos gusta bastante esta herramienta de forestería análoga. Se basa en observar el bosque nativo, ver cuáles son las especies que crecen naturalmente aquí y buscar análogas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el bosque, en este tipo le decimos Chocó andino porque tiene mucha influencia de la bioregión del Chocó y también de los Andes. Es un bosque que es muy rico en palmas. Entonces nosotros en nuestro sistema de agroforestales nos apoyamos mucho en las palmas porque han coevolucionado en este clima, en este ecosistema de una manera natural. Entonces por eso también en nuestra plantación trabajamos mucho con palmas. Hemos observado también los diferentes estratos que hay en el bosque y hemos tratado de un poco imitar siempre a la naturaleza, ¿no? Chévere, chévere, ¿no? Buenísimo. Se vale, muy importante. No, pues yo tenía muchísimas ganas de hablarles porque de verdad que pues constantemente soy seguidor, soy fan de ustedes. Me gusta el trabajo que están haciendo y lo sigo muy de cerca. Y pues ahora que voy a estar en Ecuador pronto, que, ah, bueno, aprovecho y voy a estar dando un curso de bosques comestibles en octubre. Voy a estar en Cotacachi dando un curso pues de bosques comestibles en Casa Semilla. Pues bueno, nada, estoy conectando con gente en Ecuador. De repente, pues me gustaría conversar para irlos a visitar porque me gustaría mucho ver, este, personalmente, pues esos proyectos, hablar más con ustedes, ver cómo funcionan esos chontaduros dentro de esos cacaos. Así, este, en vivo. Claro que sí, aquí te esperamos. También hay, aquí es bien lindo el valle porque tenemos también vecinos que están como en el mismo camino, otros proyectos chéveres también para conocer. Entonces, aquí estamos. Chévere, chévere. Bueno, nada, pues, muchas gracias, espero en algún otro instante podamos seguir conversando. Hasta luego. Gracias, chao, chao.